Estamos hablando del señor Jonathan Schunke. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes y ya pilcha nueva para vos. Bueno, buenas tardes y... Por los alagos... Bueno, por ser una banda importante de la zona centro. Vos, bueno, tu hermano, los Klusener... ¿Quién más? El Vichy. El Vichy, López García. Los Dielos. Cuba. Sí, la verdad que sí. Hay muchos chicos de la zona centro. Creo que es el gran trabajo que se hizo durante tanto tiempo con las escuelitas. Hay 25, Santa Rita, 2 de Mayo, San Vicente. El grupo de padres que la verdad ha trabajado muy bien y que nos ha... Primero en los torneos provinciales, que obviamente todo lo que posabas siempre era competencia mayor y bueno, siempre era lindo venir y bueno, también salir fuera de la provincia a nosotros nos hizo crecer mucho. Le falta un arquero. Le falta un arquero a ese equipo, me parece. Claro, le faltaría un... Para comentar. Le faltaría uno abajo, los tres malos ahí. Sí, sí, falta un arquero. Habrá que buscar a ver si podemos buscar un arquero. Bueno, Johnny, nuevo aire para vos. Aldo Sibi, atrás estudiantes. Sí, sí, mira, la verdad que, bueno, he estado ocho años de manera consecutiva y bueno, más allá de haberme ido de estudiantes, siento que, bueno, soy parte de esa gran familia, ¿no? Me han abierto las puertas, me han tratado muy, muy bien. Es más, durante todo ese tiempo y no es para mí ni nada, tuve habilidades lindas para otros clubes y la verdad que nunca me quise ir por lo cómodo que estaba en el... Por lo contento que estaba en el club, por lo que parece y creo que es un club extraordinario para estar ahí. Bueno, yo creo que en este último tiempo me pareció un buen momento para cambiar de aire. Tenía todavía un año más de contrato y... Pero bueno, creo que era momento de cambiar de aire. Bueno, hubo primer huracán ahí que estuvimos charlando y bueno, después apareció esto. Que la verdad que lo deportivo, desde lo institucional también, desde la parte técnica también, porque hay un entrenador que todos mis compañeros o los que lo tuvieron han hablado muy bien de él. Entonces, como que cerrado desde todo punto de vista, venir a... Y bueno, acá estoy con un nuevo desafío, otro club, otra historia, pero bueno, con muchas ganas de ir jugando. Me imagino también, Johnny, que la posibilidad o la opción de elegir Mar del Plata para ir a jugar y mencionaba quizás Huracán, Rosario Central también en algún momento hizo algún que otro sondeo. ¿La tranquilidad de la ciudad sobre todas las cosas? Sí, también. Yo creo que fue por ahí un combo de cosas, como que cerraron bien, ¿no? También la gente que pude hablar, compañeros que me hablan y todos están muy contentos, ¿no? Obviamente que no es el clima y el calor miro, pero bueno, adaptándome un poco al frío, al viento, pero sí que es una ciudad muy linda. Johnny, y bueno, ya estás instalado en esa ciudad, cumpliste lógicamente, me imagino, la cuarentena. ¿Y cómo ha sido este reinicio del trabajo sobre todas las cosas, empezar a entrenar con un nuevo plantel? Mirá, bien, bien, adaptándome a una nueva ciudad, después a un nuevo club, conocer a los compañeros. Con esto de la pandemia todo es diferente, con muchísimas restricciones, entonces por ahí se hace un poco más complicado el conocer o estar más cerca de los compañeros, porque bueno, entrenamos en grupos y por ahí no nos vemos entre todos. Y bueno, adaptándome a todo eso, contento por ahí de sí de volver a entrenar en un club, que bueno, después de por ahí tanto tiempo entrenando solo, la verdad que se hace difícil y bueno, volver a entrenar con chicos, con compañeros, volver a poner un robotín, a pisar un cep, a patear una pelota, la verdad que es muy lindo, así que también más allá del esfuerzo uno lo disfruta. Bueno, y ahora ya esta última parte antes de volver, sea cuando sea que se vuelva, es trabajar en lo que se puede por ahora, hasta que puedan entrenar en conjunto, me imagino. Sí, sí, lo bueno es que esto sirve para una adaptación, a volver a los entrenamientos, volver a adaptar el cuerpo, a acostumbrarlo de vuelta a lo que se había acostumbrado en este tiempo, creo que también sirve para fortalecer todo por ahí lo que se ha perdido este tiempo y bueno, ya creo que la semana que viene y todo sigue bien, ya creo que cambia y entrenamos con más compañeros y poder hacer otro tipo de trabajos también. Johnny, ¿cómo ha sido la salida de estudiantes? Me imagino que has dejado a varios hinchas quizás un poco doloridos por tu partida, más que nada uno se mete un poco en redes sociales y había muchos mensajes de despedidas y de buena manera. Sí, mirá, la verdad que ha sido un poco más fácil el no tener que ir al club, a mis compañeros, pero sí que ha sido muy dura porque, bueno, me ha tocado despedirme prácticamente de todos, he estado de comunicarme con todos, muchos se han comunicado conmigo y bueno, sinceramente, lo que más me debo es toda la gente que conocí este tiempo que antes, muchísima gente, la verdad me ha brindado y me ha dado muchísimo, no solamente compañeros, sino que cuerpos técnicos, la gente que trabaja en el club, gente que está fuera del club, la verdad que es lo que me debo ese gran cariño y recibir tantos mensajes con la muestra de afecto, la verdad que así para mí ha sido muy lindo, también obviamente muy emocionante y bueno, y también un poco difícil de observar, pero entiendo que son ciclos, que son momentos y creí y estoy convencido que era momento para cerrar una etapa, que obviamente no me desvincula de estudiantes para siempre, pero sí una etapa y nada, lo seguiré viendo y alentándole desde acá, deseándole siempre que le vaya muy bien a ese club. Bueno, muchas gracias Johnny por tu tiempo, por tu comunicación y así como lo seguís a Brony y a Guaraní también, siempre estás muy atento a lo que pasa en redes sociales y se te nota muy activo a cómo le va a lo que fueron tus dos equipos misioneros. Sí, sí, siempre tratamos de... va, tratamos no, sino que es algo que también me gusta, siempre guardo buenos recuerdos y sigo parte de mi formación, de parte importante del momento en este deporte, bueno, a mí me ha tocado competir, sí, competir mucho en todo misiones, primero desde chico arranqué ahí, nuestros provinciales, locales y bueno, después jugar tanto tiempo la liga posadeña, los argentinos C, argentino B, bueno, argentino A no, pero sí mucho tiempo, y eso lo guardo como parte muy importante para después desarrollar una carrera en primera división. Johnny, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, también agradecerles por tenerme paciencia, por, bueno, haber hablado ya hace un tiempo y la verdad que estaba un poco colombado, y bueno, pedirle disculpas por eso y nada, agradecerles por la comunicación y saludarlos y decirles todo lo mejor también. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Jonathan Junque, hombre de la zona centro, 25 de mayo. Gracias.